Sí, ese 60-30-10, pues yo creo que es el techo por lo bajo. Nosotros lo que hemos visto en las regiones es que vamos a tener un apoyo arrasador en Antioquia y esperamos llegar a un 70 o un 80% de la opinión pública antioqueña en torno a nuestra precandidatura liberal. Eso lo vimos en el Consejo de Medellín, en la última reunión que se hizo, en donde prácticamente el 90% de los seguidores eran seguidores y entusiastas de nuestra campaña y fue una convocatoria abierta. Y eso, repito, lo vemos en todo el recorrido que estamos haciendo por el departamento. Ese porcentaje es lógico aquí en Antioquia y afuera del departamento. Pues tenemos algunos departamentos con fortalezas, en donde sabemos que vamos a ganar, otros departamentos en donde seguramente ganarán otros candidatos que son oriundos o cercanos a ellos. Pero con el case fundamental de Antioquia, los departamentos fuertes y una buena votación en los departamentos en donde no ganamos, vamos a triunfar el 27 en la consulta liberal. ¿Y qué ha sentido en ese recorrido por el Colombia? He sentido que, primero que todo, nuestro discurso, nuestra imagen es conocida, aunque no sea en una difusión muy alta. Pero lo más importante es que cuando llegamos, empezamos a hablar y empezamos a pronunciar nuestro discurso, a mostrar nuestras propuestas, pues hemos tenido un apoyo muy mayoritario y eso nos está mostrando que donde llegamos, convencemos.